Ascendió Quilmes, ¿sí? Sí, señor, River y Quilmes. Borón, bombón, borón, bombón, es el equipo del Bigotón, cantaban los jugadores. ¿Por qué será? No, la golpe no está, ¿no? Ahí va, cómo va, nos felicito, felicitamos acá. Muchas gracias, muchas gracias. Usted dijo el lunes pasado, si no se me va la curda, vuelvo, vengo, ¿sí? Se me fue. O no tomó, o se le fue. Se me fue, se me fue. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa excursión al suelo? Ah, nosotros venimos de menor a mayor, y creo que los otros estaban convencidos que era de mayor a menor. Y un equipo muy bien consolidado, un excelente cuerpo técnico, y un gran grupo humano que han construido con mucha pasión en lo que hacían, y bueno, cuando vos tenés todos esos componentes, es muy difícil que te vaya a amar. Ahora, Quilmes había tenido muchísimas finales que las perdió, y ya nos tocó demasiado, porque está de mala suerte. Alguna vez nos tenía que traer un pedacito de la suerte a nosotros. Yo estaba convencido que eso era así, y fui a Madrid convencido a buscar y a traerme el ascenso, y me lo traje. El décimo ascenso. El décimo ascenso. ¿Seguía los partidos por radio, los otros? No. ¿Se entraba el río? Nada. No, nunca, nunca. ¿Solo Quilmes? Lo que pasa es que la tribuna lo cuenta eso, pero no lo hago eso porque no me da el cuero como para aguantar, ¿no? ¿Cuántos hinchas de Quilmes viajaron a Puerto Madryn? Yo calculo que habría cerca de 2.500, la tribuna estaba completa, muy completita. Dicen que es muy complejo jugar con el viento ahí, ¿es cierto eso? Horrible, es otro deporte eso. La ventaja que tenemos nosotros es que el arquero es de ahí. Entonces no había nada que tuviera que aprender en ese momento, pero es muy difícil porque sacaban del arco y la pelota parecía que llegaba al centro de la cancha y volvía prácticamente a la media luna. Ayer contó Caruso Lombardi en conferencia de prensa que usted lo llamó a Puerto Rico, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, lo llamó para agradecerle, armó el equipo, ¿no? Y la parte que le corresponde yo le tengo que agradecer, yo soy un tipo muy respetuoso de eso, Ricardo se portó muy bien con nosotros y yo cumplí con la palabra empeñada. Después él había hecho alguna manifestación por los cánticos del vestuario, los cánticos del vestuario son esos, son cánticos del fútbol, estamos hablando de eso, yo también he cantado y se lo dije, vos te fuiste a San Lorenzo, eso no es gratis, hay un costito que hay que pagarlo. Pero es del marco del fútbol, nadie agravia de lo personal, yo te llamo como presidente del club para agradecerte y los jugadores nadie te agravió, el canto del momento del festejo donde estamos. Pero te llamaba la atención que los jugadores que trajo él a Quilmes y que ascendieron le dedicaran el triunfo. Pero nadie lo agravió en lo personal, él tiene que entender eso, que esto es fútbol y que el jugador que se había compuesto en un excelente grupo humano que yo rescato, que yo valoro muchísimo porque esas cosas no están dentro de los contratos. Y además que se cargaran de pasión y que jugaran con la potencia con la que lo hicieron, respetaran a todo lo sucedido y cuando la tribuna canta una cosa ellos se copian y cantan lo mismo. Pero nadie agravia en lo personal porque no tiene por qué hacerlo y además porque yo sentía que tenía la obligación de llamar y agradecerle la parte que le correspondía a él. ¿Aníbal, van a vender a algún jugador o van a tratar de sostener? No, la intención es que no, la intención es que en líneas generales se mantenga la base y reforzar de la mejor manera que se pueda para competir en las mejores condiciones. Bueno, lo felicitamos, ¿eh? Se queda un ratito más para hablar de la ocupación del país. Lo felicitamos por Quilmes. Muchísimas gracias. Gracias, Aníbal.